Si eres como yo y te gustan los videojuegos, seguramente tienes varias plataformas, varias aplicaciones para lanzar tus videojuegos y a veces eso se vuelve un total desastre. Bien, hoy te traigo una aplicación para poder buscar la forma de unificar todos tus videojuegos en una única aplicación para poder ejecutarlos. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Woodgi 2204.2 LTS. La aplicación de la que vamos a hablar se llama Cartridge o Cartuchos. Es una aplicación bastante joven en el sentido de que lleva poco tiempo de desarrollo. Hace apenas tres días se actualizó la versión al día de hoy más actual es la 1.2.2. Bien, y cuando llegamos a su página vemos una captura aquí de la interfaz y nos dice que es un lanzador de juegos desarrollado en GTK 4 y Lit Agualta. Es decir que en escritorios GTK 4 como Genome, por ejemplo, se va a integrar bastante bien. Pero si no utilizas Genome no te preocupes porque la forma oficial de instalarlo es por medio del formato portable Flatpak. Bien, así que vamos a buscarlo, como yo tengo soporte en mi tienda para Flatpak, básicamente voy a abrir la tienda de software. Buscamos Cartridge, aquí está, Cartuchos, traducido al español. Efectivamente está en formato Flatpak, la 1.2.2, la última versión, bien, bastante pequeñita. Le damos a instalar. Ya se instaló. Así que vamos a darle clic al botón abrir para abrirla y ver qué tal se comporta. Le damos a abrir. Cerramos la tienda. Y aquí nos aparece, bastante minimalista, por cierto, la podemos minimizar lo máximo así. Se agradece que tomó el idioma, es decir, está en español. Y bueno, no aparece en juegos. Me imagino que tenemos que agregar nuestros perfiles. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, una barra superior con un botón de más, donde podemos añadir juego o importar juegos. También tenemos una cajita de búsqueda, tenemos un botón de menú, donde podemos ordenar, bien. Mostrar ocultos, preferencias, salir después de iniciar juego. La imagen de portada lanza el juego, ok. Imágenes de alta calidad. O borrar todos los juegos. También en importar, básicamente, estas son las plataformas que soporta actualmente. Steam, Heroic y Botless. Si le damos clic a una de ellas, por ejemplo, Steam, nos permite decirle en qué carpeta, directorio a usar para importar juegos. Interesante. Así, si tenemos un disco externo, por ejemplo, para utilizarlo para los juegos, lo podríamos colocar acá. Bibliotecas Steam adicionales. Por si tenemos varios directorios con juegos de Steam. Heroic, también. Perdón. Importar juegos de Epic. Ah, miren. Con Heroic. Importar los de Epic y los de GOG. Muy bien. Ok. Y en Botless. Ubicación de instalación de Botless. Bien. Bueno, vamos a buscar. Vamos a ver si lo toma. Perdón. Bueno, aquí me tomó los de Steam. Sin hacer nada. Solamente decirle que los importara. Me importó ocho juegos. Estos ocho juegos los tengo... Bueno, este no es de Steam. Este lo tengo por Epic. Así que me lo tomó de Epic también. Diría que son juegos instalados. Más bien, los que detectó que tengo instalados. Got of Night de Epic. Este Fix de Epic. Dark Souls de Steam. Ori de Steam. Schoolgirls de Steam. Street Fighter de Steam. Y Medieval. Total War Medieval también de Steam. Esos fueron los... Los que reconoció. ¿Qué nos permite hacer con esto? Por ejemplo. Puedo darle click directamente a jugar. Si le doy click aquí. Puedo editar, ocultar o eliminar. Si le damos a editar. Nos aparece esta ventanita. Donde primeramente vemos el título. Que en caso... Lo podríamos editar. Bien. El estudio del videojuego. Es decir, los desarrolladores. Y esto es básicamente... ¿Cuál archivo va a ejecutar para este videojuego? Tenemos aquí una ayudita que nos dice... ¿Cómo se va a lanzar este videojuego? Bien. Si hacemos cambio... Podríamos aplicar los cambios. O cancelar directamente. Bien. Sería eso. Ya. Si queremos... Aquí tenemos básicamente juegos de Steam. De Epic. Estos son juegos instalados. Bien. Si queremos todos... Tendríamos... Me imagino... Que cambiar... Aquí la parte de importar... Aunque están habilitados. ¿No? ¿Dónde buscar los que están instalados? Bien. Aquí por ejemplo... Yo tengo instalado... Overwatch con Battle.net... Y no me lo tomó... De Bottles. Tendría que venir aquí... Y buscar la carpeta... ¿Dónde está... Overwatch con Battle.net? Y seguramente ya me aparecería acá. Pero en este momento... No recuerdo la carpeta. Así que... Bueno. Ya tocaría buscarlo. Te lo dejo de tarea. Ya me comentarás... ¿Qué tal te parece Cartuchos? Si le vas a dar... Si le vas a dar uso... O continúas teniendo... Todas las aplicaciones... Yo tengo varias... Aquí está Bottles... Aquí está Heroic... Por ahí debo tener Lutrix... También... Entre otras... Bien. Muchas gracias a los miembros del canal... Chao, chao... Y nos vemos en Internet...